Pero llegará un día en el que mi mano te alcanzará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida de creador Cuando salí de Cuba, dejé encerrado mi corazón ¡Suscríbete al canal! Una triste tormenta, te está llorando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la alma te alcanzará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida